bienvenidos amas y caballeros esta noche bienvenidos hoy estamos iniciando labores para toda la gente que hoy está acompañándonos gracias una vez más queremos darles las gracias también súper especial celebramos juntos hoy en happy verdad y luisito el chiqui huepa toda la bandera del chiqui huepa esta noche y toda la gente que vino a divertirse hoy bienvenidos amas y caballeros aquí venimos gracias dios mío 26 años gracias a todos ustedes gracias público aquí iniciamos bienvenidos para ustedes esto es el emperador nueva jersey esto es el emperador nueva jersey vámonos niños y niñas no queremos ver a nadie sentado desde la última mesa hasta la primera izquierda derecha vamos a bailar porque aquí aquí se vino a bailar esta noche esto es el emperador nueva jersey 26 años todos todos y aquí es donde decir toda mi bandera con las manos en el aire toda mi bandera con las manos en el aire gritando emperador 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 así nos conocimos en los bailes una organización Formamos, somos la sangre solidera, así nos llamamos Con el más poderoso ya nos reportamos El Spocky, Lourdes, Peñita, Anita Cortés, Maggi La Coqueta, todo el barrio solidero Marcos en vivo, Pequeño Scrappy Y todos los que faltaron, lo dice Mari, Mari, Mari Ortiz Emperado, 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 emperado Se le baila, se le goza, se le baila, se le goza Los saludos, los celulares, saludos celulares Aquí todo mi staff técnico al 100%, véngase Vámonos, oye, los tambores Tambores, 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 tambores Sabores Y que bailen todas las chiqui huepa manilla Esta noche, hoy, mañana y siempre Con el emperador, con el emperador El imparable Miguel Lodo Puro leyendas de los éxitos Siempre 20-24 Buda imparable, el chino imparable Ese Hugo Martínez El imparable chino El imparable silencio Adolfo Flores Sonido profeta Viras M, fantástico Ese Joker galáctico Y Bartosas Caldas tremendo El sonido coyote Diego Ramírez Segura Ese Magalabo Sonic Boy Chama loca Jessica Piedra Esta noche, ¿tú quién? Emperador Emperador Y ahí son Esta noche, inmortalizando el evento Ya llegó el ente más cachondo Ya llegó Juanito Lai Sonrían Esto se va para la eternidad Él es Juanito Lai Y toda la chama manía El Indemás Báilale Gózale Cállito Sincero Un abrazo Chacón El Indemás El Indemás Chundo Toda la banda sonidera Esta noche Con el Emperador Se baila con Ribón Escucha los tambores Escucha los tambores 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 Amores Saludos chingón Todos los monjes locos Hasta Santa María Coronado Chololita la Bella Esto lo dice Fisico Esta noche ¿Con quién? El Imperador ¿Quién? El Imperador El Imperador El Imperador La banda de Middentown Nueva York Esta noche Con el Imperador ¡Sí señor! ¡Sí señor! Sonido Centauro Toda la banda De Rancho Nuevo Jalisco Toda la banda De Chirla Puebla Paramoy La familia Aguilar Toda la familia Campos Hoy con sonido La banda de Rancho Nuevo Sonido Sonido Centauro Esta noche ¡Venga! Toda la familia Campos ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Ingeniero de Luces Ingeniero de Luces ¿Qué pasó? Para David José Nora Juana Toda la bandera De las chulas Con Para Lucio Los Meseros Miranda Esta noche ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Escucha! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Ya venimos Ya llegamos ¡Sí señor! Toma mi clica Venga para Micali G Su corazoncito de melón El Rafa Bex Para la Kaylee Esa Bianca Todos los que faltaron Esta noche El inalcanzable Gio Y la Emily SQ Que no la dejaron salir Pobre sí Emperador Emperador Hoy para mi hermosa Sidney Como siempre Con el Emperador ¡Sí señor! ¡Ah! ¡Ya llegó Fox Inferadero Emperador Se llama La Cumbia Nueva York Se llama La Cumbia Nueva York ¡Sí señor! Hoy en Chas 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 Y estos dos bajos Para el Rey Gigante Seriño Sánchez Suiciente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!